Hoy es miércoles 23 de febrero y lo invitamos a que conozcan las noticias más importantes de las últimas horas. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, negó el lunes estar relacionado a una red de vendedores y pandilleros que están siendo acusados de extorsionar a varios negocios en el Centro Histórico de San Salvador y de beneficiarse del bono gubernamental de 300 dólares que se entregó durante la cuarentena por el COVID-19. Durante su participación en un evento público, Castro dijo el lunes a la prensa gráfica que su nombre no aparece en los audios presentados por la Fiscalía en la investigación contra la banda de extorsionadores y aseguró que solo se mencionaba a su institución. La Fiscalía investigó el caso entre 2019 y 2020 y realizó 160 escuchas telefónicas. De acuerdo al requerimiento presentado en el caso, una de las principales acusadas, Norma Aguirre, mencionan una de las escuchas que tiene contacto con Castro sobre la información que se estaba mandando al ministerio, que consistía en copias de duit de vendedores que cobrarían el bono de 300 dólares. De ese dinero, cada persona daría 200 dólares a la clica de la 18 revolucionarios que opera en el Parque Libertad. El retiro de Carla Jananía de Varela del gabinete de Nayib Bukele se debe a motivos de salud, aseguró este día su hijo y también ministro de Gobernación Juan Carlos Videgaín al ser consultado sobre el tema en una entrevista televisiva. El funcionario no brindó más declaraciones al respecto, pero dijo que el estado de Varela es estable y que su retiro fue por recomendación médica. Estas declaraciones surgen luego del repentino nombramiento de José Mauricio Pineda como nuevo ministro interino de la cartera de educación. Al momento del anuncio, no se detallaron las causas del cambio. Desde hace meses, maestros pedían la destitución de Varela por algunas acciones tomadas en su sector. El ministro de Gobernación Juan Carlos Videgaín dijo este miércoles que investigarán si existe una mano criminal detrás del incremento de incendios por el cual se ha declarado una alerta roja en El Salvador. Videgaín dijo que ya tienen un plan al respecto y que 9 de cada 100 incendios son por factor humano. El aumento de los incendios es de un 240% respecto al año pasado. Uno de los siniestros de mayor tamaño atendidos recientemente se registró el martes en el cerro Champantepec, entre Nejapa y Apopa. 31 personas señaladas de ser miembros de la pandilla 18 sureños fueron capturadas en un operativo durante la madrugada de este miércoles 23 de febrero. Entre los detenidos hay cuatro cabecillas, acusados de ordenar asesinatos en Ilopango y municipios cercanos, informaron autoridades. Conspiraciones por homicidio, homicidios, extorsiones, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas y agrupaciones ilícitas son algunos de los delitos relacionados a los 24 casos que se les atribuyen a los capturados, según la Fiscalía. Agregó que el operativo fue ejecutado en Altavista, Santa Cruz-Michapa, Ilovasco y Tejutepeque después de una investigación que duró seis meses. Qué bueno que se informe a través de Noticiero LPG. Los esperamos mañana con más información.